Había algo en lo que coincidían Semprún y Maxow, en la alegría en medio de aquel infierno, en la capacidad de querer vivir que lo salvaba. En las páginas de Maxow, de Semprún, de Antelme, de Primo Levi, en los estudios de historiadores como Bermejo o Pike, entendí que la lucha contra la barbarie tiene su arma más eficaz en la vida. El deseo de vivir para vivir aquello que nos produce sino felicidad, al menos alegría, lo que nos hace personas.